Hoy para mí es un honor presentar a Patti Tamara, quien lleva más de 20 años emprendiendo, más de 7 años en esta industria y hoy viene con toda a reventarla, a traer unas sorpresas también. Patti, muchísimas gracias por estar acá y la sala es tuya. ¡Hola mis bellas mujeres! Y bueno, a mí me encanta porque también tenemos hombres en la sala, así que mis bellos hombres guapetones, bienvenidos también a todas las mujeres lindas que están conectando en esta maestría, en esta segunda maestría para mí es un honor poder tener aquí la buena vibra y disposición con ustedes, porque hoy vamos a hablar de un tema que la verdad para mí antes era un tabú, o sea, no quería saber nada de esto. A mí me hablaban y me decían, Patti, ven, quiero hablar contigo sobre netball marketing, multinivel, redes de mercadeo, y yo lo único que hacía era colocar una escoba detrás de la puerta y orar, orar rapidito para que se pueda o en un encima terminaba comprando algún producto como porque yo pensaba que estaba ayudando a un amigo. ¿Alguien alguna vez se siente identificado con lo que les estoy contando? Tengo millones de amigos que llegaban con catálogos, batidos, cosas de agua, colchones, que me limpiaban el aire, que bueno, me vendían una cantidad de cosas y yo decía, Dios mío, es en serio, no tiene nada más que esto, pero de verdad, además, ¿por qué? Para ponerse un poquito en contexto, para ponerse un poquito en contexto mientras vas dando más personas a esta sala, pues yo te quiero contar que dentro de mi profesión estudié estética y en la estética, pues llegué a tener una cadena de espadas aquí en Bogotá. Entonces estaban 5 hoteles, 5 estrellas y resulta que mi promedio de clientela mensual eran 1.000 personas al mes, llegaban cada vez, o sea, yo tenía 5.000 personas mensuales. Entonces todas mis amigas que vendían por catálogo hasta Zenú, para ir fiel, llegaban y eran, ¡Páye, por favor, déjame colocar los catálogos! Y yo decía, no, ¿qué es eso? Me tocó, me tocó sacar un reglamento interno en el spa, porque yo tenía 100 empleadas, tenía 100 niñas conmigo, me tocó sacar un reglamento interno en el spa prohibiendo que alguna de las niñas que trabajaban conmigo hicieran network marketing. Lo prohibí, que si yo llegaba a saber que alguna de esas niñas tenía productos, catálogos, o sea, vendían maquillaje, pues yo le mandaba claramente un orden, un memorando en su hoja de vida. Ustedes pueden ver, yo era de ella, yo era de ella. No conecté nunca con el network marketing, no me gustaba. Es más, es más, una vez me dio como por medio de escuchar, y cuando escuché, lo primero que me dijeron es, es que aquí nos vamos a volver millonarios sin hacer nada. Y yo, no, ahí sí que peor. Yo decía, entraron muy mal conmigo, o sea, muy, muy, muy mal conmigo. ¿Cómo así que yo puedo volver millonarios sin hacer nada? Si eso no existe, no existe. Así que, hasta que enfermé, hasta que enfermé, muñecas y bellos y guapos hombres que están acá, tomé la decisión de escuchar el network marketing. Eso fue ya hace ocho años y unos meses, ya entré a mi año número nueve. Y desde que decidí abrir mi mente y mi corazón a esta industria, cosas mágicas han pasado. Así que, hoy, puntualmente, venimos a hablar de uno de los temas que más hemos evitado, los latinos. Pero que hoy es una realidad. Y hoy quiero compartir contigo un tema muy, muy, muy interesante. Si tú estás en una sala, en esta sala, como invitado, colócame en el chat, por favor, el número uno. Si tú estás comunicado, alguien te pasó en mí, lo viste en algún lado, quiero escuchar un poco más, lo investigaste. Colócame, por favor, el número uno en el chat. Uno en el chat. Ok. Ya empezaron a colocar el número uno. Ok. Bienvenido, Vanessa, Kathy, David, Luis. Bienvenidos, bienvenidos a este espacio. Bienvenidos a este espacio. Porque estás en el lugar correcto, créeme, en el momento correcto, créeme. Y que la información que vas a recibir, si tú decides abrir la mente y el corazón, como yo le dije alguna vez, literal, puede hacer que tu vida tenga otro, otro rumbo. Así que, vamos a empezar. Tengo unos invitados especiales que ya están en sala. Entonces, voy a tratar de darlo más rápido esta información y vamos a arrancar, mi gente. A ver, vamos a arrancar. Voy a permitirme compartir pantalla para ponerlos un poquito más en contexto y mostrarles con citas reales, con toda la información que pude recolectar para que ustedes tengan argumentos sobre qué es lo que yo les estoy hablando. Mi nombre es Patricia Tamara, una colombiana, pura, sepa, rolita, aquí donde la ven, muy rolita, con 44 años de edad, está en el punto de 45 años, dos hermosos hijos, casadas de 27 años. Voy a hacer la próxima, va a hacer una maestría de cómo sobrevivir a un matrimonio por 27 años. Es decir, ustedes nos van a entender un poco cómo es mi personalidad y lo bueno es aquí nos guiamos y lo podamos aprender. Y hoy vengo a hablar, hoy vengo a hablar, hoy vengo a hablar con ustedes de este tema, Network Marketing. ¿Qué es Network Marketing? ¿Qué es el multinivel? ¿El ML? ¿Cómo lo quieras llamar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo primero que te quiero decir es que no somos pirámides. Por favor, no somos pirámides. La industria del Network Marketing es una empresa legal constituida en cada país. Es una industria que cada día está creciendo. Desafortunadamente hay mucha desinformación. Hay mucha gente escrupulosa que crea empresas piratas y las hacen pasar por Network Marketing. Por eso es muy importante que tú tengas esta información. Por eso es muy importante que tú sepas cómo tomar una excelente decisión y distinguir entre una empresa real y una empresa que sea piramidal. ¿Qué es piramidal para mí? Una empresa piramidal es aquella que te dice, me colocaste dinero. Bueno, yo te lo rentabilizo sin hacer nada. No te preocupes, confía en mí. No te dan un respaldo, no te dan absolutamente nada, un producto, un servicio, nada. Solamente juegan con tu dinero. Así que, ojo, ojo, quiero que tú diferencies entre un sistema piramidal, entre un multivet o una red de mercaderes. Entonces, en este caso, ¿qué es el Network Marketing? ¿Qué es el Network Marketing? Es muy sencillo. El Network Marketing es un modelo de comercialización directa de productos o servicios entre el que lo vende y el consumidor final. Sin intermediarios, sin almacenes de por medio. Se trata de un modelo que nació en 1940 en Estados Unidos y hasta el día de hoy, cada vez es muchísimo más fuerte. ¿Cuál es la ventaja del Network Marketing? Que la empresa que da el producto o el servicio te encarga de absolutamente todo. Producto, logística, inventario, todo, hasta el marketing. Hasta el marketing. Y aquí, aquí, me quiero detener un poquito. Entonces, ¿cómo así, Pat? ¿Cómo así? A ver, vamos a poner un ejemplo real. Vamos a poner un ejemplo real. Todos tenemos un celular, llámese la marca. Hoy en día, hoy en día, el tema de la venta ha cambiado. Y la pandemia marcó un antes y un después. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hoy las grandes empresas se están dando cuenta que todo lo que tiene que ver con marketing digital es el negocio del tío. Es lo que viene ahora. Entonces, si yo tengo un celular que antes lo compraba en un centro comercial, me iba, iba a un local, averiguaba el teléfono, pues hoy lo puedo hacer desde Internet. Hoy me puedo entrar, ver las especificaciones, ver los colores, ver qué tiene el teléfono, cuántas marcas. Y puedo hacer una compra con un clic. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las grandes multinacionales están diciendo, ¿para qué necesito un local? No necesito empleados. No necesito costos fijos. No necesito nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cada día empresas tradicionales se están volviendo empresas de redes de mercado. Te voy a poner un ejemplo muy preciso. Aquí en Colombia hay un banco, o había un banco que se llama Citibank, Citibank, un banco con millones de oficinas por todo Colombia. ¿Qué pasó? Entendió este modelo, cerró todas las oficinas y lo único que hizo fue una alianza estratégica con otro banco, con otro banco, y lo que hace es un tema de voz a voz. Ahora llaman a los clientes y le dicen, ¿tú tienes un cliente que me puedas referir? Ok. Entonces, este cliente le dice, sí, yo tengo un cliente que te puedo referir. Ok. Si tú me refieres a un cliente, yo te regalo una licuadora. Yo te regalo. Y siempre te dan un tema de regalo. Pero lo que están adoptando es un tema de voz a voz. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Toyota en China? ¿Qué fue lo que pasó en Toyota en la parte oriental? Toyota dijo, yo pagando locales tan grandes para tener cargos, ¿por qué no hacen un sistema de voz a voz? Anulo los locales y empiezo a crear a gente que me compre las cosas. Yo te digo, ¿tienes referidos? Si tú me das referido, yo te voy a dar un descuento, te voy a dar un servicio, te digo, te regalo los tapetes, te hago una cantidad de cosas y voy creando mi voz a voz. ¿Qué es lo que está pasando? Leonita. Leonita es una empresa que vende ropa interior en Colombia. Tú antes encontrabas locales en cualquier parte de la ciudad, de cualquier parte, de cualquier ciudad. Hoy en día, la única manera que tú encuentras a Leonita es porque una mujer te vende por medio de un catálogo la ropa interior. ¿Por qué Leonita decidió hacer eso? Sencillo. No tiene empleados, no tiene costos típicos, no tiene que pagar al miento, no tiene absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas las empresas están empezando a cambiar su modelo de distribución para ir más cerca. Para Vela, no solamente para Vela existen en Colombia, para Vela existen muchísimos lugares del mundo. ¿Qué es lo que hace para Vela? Creo una página web. Y en esa página web, ¿qué es lo que está haciendo? Sus proveedores colocan sus productos ahí y para Vela está vendiendo actualmente más por internet que lo que está vendiendo en un supermercado, perdón, en una superficie grave. Entonces, el modelo en el informático es colocar un producto, un producto, el que sea, o un servicio, desde que lo fabrica a un consumidor final. Ya no quiere pagar nada más de eso. Pero entonces, ¿cuál es el beneficio de los que hacemos el voz a voz? ¿Cuál es el beneficio? Ahí ya voy a volver a compartir para atrás. El network marketing. El network marketing. ¿Por qué no se pasa? El network marketing. Aquí está, aquí está. ¿Cuánto? Uy, se me volvió lo canto. ¿Cuánto factura el network marketing? ¿Cuánto factura el network marketing? La industria. Estamos hablando, no de la empresa. La industria. Mirad, el último informe de un interregulador de esta industria del año pasado dice que las ventas globales de esta industria llegaron a 179 mil millones de dólares en un año. ¡Guau! 179 mil millones de dólares en un año. ¿Qué quiere decir? Me tocó sacar papelito y estadísticas y todo. Quiere decir que de esos 179 mil millones, el 50%, el 50% de ese dinero gana el que diseña el producto y que diseña el servicio, el que es el proveedor y la empresa y la empresa que distribuye ese producto, ya bien sea propio o a una alianza estratégica. Y el otro 50% lo ganamos los que hacemos el voz a voz. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué quiere decir? 89 mil cimientos. 89 mil millones de dólares son entregados anualmente a las personas que hacemos el mercado. Si yo divido eso en 12 meses, me da un total de 7 mil 558 mil millones de pesos. Dios mío, estamos hablando de 248 millones de dólares al día. Al día. En solo comisiones con las personas que hacemos el mercado. Aquí hay personas que literal conozco que se ganan desde 100 dólares, 100 dólares en un mes. Conozco personas que ganan más de 2, 3 millones de dólares al día. Casos de éxito, todos los que tú quieras, y vamos a hablar un poquito de eso, pero yo quiero que tú entiendas la dimensión de esta industria. ¿Qué más podemos hablar? Mira el último artículo, y si ustedes se están tomando este in-shop a lo que yo estoy hablando, van a encontrar el link de lo que yo investigué y de las páginas donde saqué esta información. Ahí lo pueden copiar, no hay ningún problema. La venta directa, la venta directa. Mira, en mayo, en mayo, el mes pasado, tuvo un crecimiento de más del 18.4%. Dios mío, eso es impresionante. Ustedes no se imaginan lo que la empresa crece en un año. O sea, cuando nos damos cuenta de la venta directa. Y después de pandemia, se disparó. Todavía muchísimo más se disparó después de pandemia. ¿Por qué se disparó después de pandemia? Si tú me estás escuchando en este momento, porque la pandemia nos mostró un antes y un después de cómo emprender. Nos mostró que sí o sí tenemos que tener varias puentes de ingreso y que no podemos depender de una sola puente de ingreso. Pero lo que más nos demostró, lo que más me llega a mí el corazón, es que todo depende 100% de nosotros. Y esa es la alarma que tenemos en casa y yo te pido el favor, te pido el favor que no te quedes con eso. ¿Por qué? Aspectos fundamentales del network marketing. Primero, lo que yo te quiero decir, las barreras de entrada al network marketing son demasiado bajas. Cualquier persona puede entrar con una mínima inversión. Hay empresas que tú puedes entrar desde 100 dólares en adelante. En adelante. ¿De qué depende? Depende de la empresa. ¿Cuál es el beneficio? Y esto me encanta. El beneficio que en el network marketing es que tú nunca vas a estar solo. Tú creas equipos de trabajo. Mira, cuando yo tenía mi spa, que les estaba comentando, que tenía 100 niños trabajando y 5 juntos, un día que yo no fuera en la empresa, un día fallaba. Porque por ahí hay un dicho que tenemos en Colombia, que quiere tienda que la tienda. Y tienes que estar al frente de tu trabajo. Un día, tú, ni siquiera siendo emprendedor o empresario, siendo empleado, tú fallas un día a tu trabajo y te sacas. Todo depende de ti. Tienes que justificarlo, tienes que enfermarte para poder estar docente, tienes que hacer una cantidad de cosas para un día no ir a tu trabajo. En cambio, aquí, en el network marketing, creamos equipos de alto rendimiento para trabajar juntos. Si un día tú no trabajas, no importa. Tú tienes a tu equipo de trabajo. Si en un día, si en un día, tu equipo no puede trabajar o hay en tu equipo, tú lo reemplazas a él. Eso es lo que a mí me encanta, que es todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo. Ahora, a nosotros nos pagan por comisión. Lo que nosotros trabajamos, lo que nosotros vendemos, nos lo pagan por comisión. Y sabes una cosa, antes había un tabú horrible con el tema de las ventas. Antes la gente decía, no, es que yo no vendo ni un bebé en la puerta de un colegio. Es que yo no soy capaz de vender esto, yo no soy capaz de lo otro. Y sabes una cosa, yo te quiero decir que todos somos vendedores. Todos estamos siempre vendiendo nuestra imagen. Estamos vendiéndonos a una empresa. Estamos mirando cuáles son nuestras habilidades. Siempre estamos vendiéndonos. Así que, eso ya no es una limitante. Aquí, desarrollamos habilidades por medio del sistema educativo y nos volvemos los mejores comerciales. Los mejores comerciales. Hay un micrófono que estaría abierto y les puedo pedir el favor. Que las personas que tengan el micrófono abierto lo podamos cerrar. ¿Qué más me gusta del tema de Network Market? ¿Lo utiliza? ¿Puedo seleccionar los micrófonos? Por favor, os voy a seleccionar el silencio. ¿Qué es lo que más me gusta también del Network Market? Un segundito. Ya lo sabré. ¿Qué es lo que más me gusta del Network Market? Que tienes la posibilidad de trabajar con tus propios horarios. ¿Qué quiere decir? Que no tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Si tú estás trabajando en tu empresa como dueño de negocio, lo puedes hacer. Si tú eres una persona que está empleada en una compañía, lo puedes hacer. Si tú eres una mamá de casa, lo puedes hacer. Si tú eres un estudiante, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque lo puedes hacer en tu rato libre. Lo que pasa es que aquí aprendemos una disciplina porque perdemos tanto tiempo viendo televisión, perdemos tanto tiempo viendo redes sociales, perdemos tanto tiempo haciendo una cantidad de cosas que no son productivas. Aquí, por ejemplo, los que hacemos Network Market, dedicamos dos horas diarias a nuestro negocio. Por ejemplo, yo empecé aquí. Yo trabajaba desde las 5 de la mañana que se abría el spa hasta las 11 de la noche que se cerraba. Y trabajaba de domingo a domingo porque era el hotel del 5 al 3. Y cuando a mí me dejan invitar a esto, les voy a decir una cosa. Cualquier persona hubiera dicho, papi, o yo hubiera dicho, cualquiera hubiera dicho, sabes que yo no tengo tiempo. Yo trabajo desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Qué tiempo voy a sacar? Y ¿saben qué fue lo primero que yo dije? Dije, yo no importa. Yo saco el tiempo porque estoy cansada de no tener tiempo. Yo necesito tiempo. Por eso fue que yo les dije, mira, no importa. ¿Y sabes qué empecé a hacer? En el almuerzo, en la televisión y en las noticias, empecé a invitar a la gente. Cuando estaba en la noche en casa, dejé de ver cuanto a reality y empecé a invitar a la gente. Empecé a hacer reuniones. Y esa es la gran mensaja del Network Market. ¿Qué más te puedo decir del Network Market? ¿Qué más te puedo decir? El verdadero poder de apalancamiento literal son los ingresos residuales. Eso a mí me rayó la cabeza. Yo no tenía ni idea que era un ingreso residual. Y eso era empresario. Ni siquiera sabía que era un ingreso lineal. A mí me decían, pati, ¿tú sabes que es un ingreso lineal? Y yo pasaba por la pena, pues porque a mí no me daba la pena. Sí me daba pena, pero podría decir, no, no sé, no tengo ni idea. Y me dijeron, pati, el ingreso lineal es cuando tú cambias tu conocimiento, tu tiempo por dinero. Ese es el ingreso lineal. Tienes que ser esclavo de estar intercambiando para ganar dinero. Y yo, oh, me gasto, eso es lo que yo hago. Literal. Yo tengo que estar al frente de mi empresa para ganar dinero. Cuando me dicen, no, el modelo de ingreso residual es cuando tú haces un trabajo bien una vez y después de ese mismo trabajo que hiciste bien una vez, te da siempre regalías. Te voy a poner un ejemplo. Shakira puede sacar una canción, graba un disco o saca un video. Lo hace una vez y cada vez que alguien lo ve por YouTube, a él le paga. Cada vez que ella hace un concierto, a él le paga. Un escritor, un artista. Pero pues es que como Patricia Cámara ni canta, ni es artista, ni es escritora, pues tenía que buscar un modelo de negocio que le diera la misma rentabilidad, que tuviera un ingreso residual para mis habilidades. ¿Cuáles eran mis habilidades? Muy pocas. Hoy en día te puedo decir que tengo muchas más habilidades, pero en ese momento eran muy pocas. Así que en el formato que me dio la oportunidad de poder apalancarme realmente para poder tener ingresos residuales. Hoy te puedo decir, después de dos años, de ocho años de estar trabajando, ya entrando mi noveno año, que hoy tengo un modelo en el cual no tengo que estar presente 100% para ganar dinero. Que eso vamos a hablar un poquito más tarde. Entonces, yo quiero que tú veas acá la ventaja, la real ventaja, la finalidad, la funcionalidad de poder estar en la frente de Google Marketing, que es el ingreso residual. El ingreso residual. Y aquí quiero parar un momentito. ¿Por qué quiero parar un momentito? Porque yo les pedí a tres personas, que quiero con todo mi corazón, que conozco y conozco sus resultados, que vinieran y contaran. Que vinieran y contaran, porque es muy fácil que yo se los esté contando. Es muy fácil que yo les dé el link para que ustedes puedan estar investigando. Pero yo quiero que ustedes vean casos de éxito de personas común y corriente que decidieron, decidieron hacer el Network Marketing. A la primera persona que voy a invitar, y quiero pedirle el favor, Agustín, ¿estás por acá? Es que no te veo. Agustín, ¿verdad? No sé si está por acá. Ya, ya te vi. Ya, ya, ya te di. Para que, para que, exacto. Bueno, la primera persona que les quiero presentar es un hombre que admiró muchísimo, muchísimo. Él es de España, está al otro lado del mundo, y les quiero decir que en este momento los dos hacemos parte de la misma comunidad, que es una de las grandes cajas que tiene el Network Marketing. Él tiene muchísima experiencia haciendo este tipo de negocios, pero más que eso, tiene los resultados. Y yo quiero que les cuente a la persona que les cuente, Agustín, hola, a mi Agustín, ¿cómo estás? Quiero pedirte un favor, Agustín. Quiero que les cuentes a todas las personas que están en el team, ¿por qué decidiste hacer el Network Marketing? ¿Qué hacías antes? Y que me cueste un caso real de éxito de cuánto puede ganar una persona que está en tu equipo de trabajo. A ver, ¿por qué hice yo Network Marketing? Pues porque me hacía falta dinero, sinceramente. O sea, yo, chicos, quiero que seamos muy sinceros con nosotros, ¿vale? Porque es la única forma de tener resultados dentro del Network Marketing, la única forma de evolucionar, la única forma de mejorar, la única forma de desarrollarnos personalmente o profesionalmente es siendo sinceros con nosotros mismos. Y yo tengo que ser sincero, primero conmigo y luego con vosotros, con vosotras en este caso, ¿no? Y la realidad es que yo empecé en el Network Marketing por ganar dinero. Me hacía falta, estaba más pelado que el pompis de un mono. Me hacía falta dinero. Entonces, el tema es, me encanta esta frase, lo siento. El tema es que yo no lo hice por ayudar a mi familia, no lo hice porque le quería dar una mejor vida a mis hijos, ni siquiera estaba pensando en hijos, ¿no? No lo hice por nada así súper chévere, motivacional, que la gente cuando lo escuche dice, oh, qué mono, ¿no? Pero no, yo lo hice por ganar dinero porque me hacía falta dinero. Estaba pelado y yo vi la oportunidad en el Network Marketing de con una baja inversión poder ganar mucho dinero. Y mis ojos parecían los del tío Gilito. No sé si ahí en Latinoamérica sabemos quién es el tío Gilito. El tío Gilito es el de Disney, que es el tío, el pato millonario, lo buscáis luego por Google, ¿vale? Y mis ojos eran como los del tío Gilito. Solo quería dinero, dinero, dinero. De hecho, mi subconsciente me mandó una señal porque cuando yo era pequeño, bueno, y ahora también, a todo el mundo nos encanta que nos hagan las cosas, que nos hagan la comida, que nos hagan la cama, que nos hagan todo, ¿verdad? Entonces, mi mamá, cuando yo era pequeño, la verdad que me hacía la cama, me hacía la comida, pues todo bien. Obviamente, siempre había una negociación de por medio, pero yo era muy cómodo, ¿vale? Entonces, ¿qué luego ocurre? Que mi madre no paraba de repetirme de pequeño. Agustín, tú de mayor vas a tener que ser millonario porque te gusta que te lo hagan todo, ¿no? Entonces, vas a tener... Y esa frase se me fue clavando en mi subconsciente de forma que nadie nos estábamos dando cuenta. Y cuando yo vi la oportunidad en el world marketing, ¡pum! Vi la oportunidad de hacerme millonario. Luego bajé a la realidad, ¿no? Bajé a la realidad que hay que perseverar, hay que ser constante, mantenerse en el terreno de juego, aprender a hablar, aprender cuándo hablar, aprender cómo impactar, cómo hacer marketing. O sea, muchas habilidades que las vas a ir aprendiendo por el camino. ¿Qué es lo que estaba haciendo yo antes? Pues estudiar. Es decir, yo estaba estudiando, sacaba muy malas notas en la ESO. La ESO es la educación obligatoria en Europa. No sé si en Latinoamérica se hizo igual, ¿no? Yo sacaba muy malas notas y cuando me cambié de colegio, de un colegio de monjas, a un colegio público, empecé a sacar muy buenas notas y posteriormente acabé a los 21 años en la universidad. Y en la universidad me estaba yendo muy bien, estaba estudiando una ingeniería electrónica, no me gustaba. Yo quería fiesta, quería chicas, quería, pues lo que quiero un chaval de 21 años y me metía en una clase llena de frikis de la electrónica. Entonces, imaginaros el amargamiento que yo tenía por dentro de decir, estoy jugado de frikis, aquí no hay ni una sola tía. O sea, yo no sé qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Y en ese momento vi en el network marketing la vía de escape. O sea, varias vías de escape en un mismo modelo de negocio. Y, bueno, o sea, al final yo creo que una de las cosas que más reconforta, y esto lo viví y ya con esto finalizo, una de las cosas que más reconforta y lo viví con el paso del tiempo en el network marketing fue el poder ayudar a personas. O sea, seamos sinceros, muy poca gente empieza por esto. Muy poca gente empieza realmente sabiendo que la peor droga del mundo o la mejor droga del mundo, según como lo mires, es ver cómo tu granito de arena ha hecho en la vida de una persona, ha marcado trascendencia en la vida de una persona. ¿Me explico? Tu granito de arena, esa pequeña bolita que tú pusiste en el camino, ha marcado trascendencia en la vida de una persona. Entonces, finalmente yo estoy en el network marketing porque estoy enganchado a esa droga. Es decir, no tengo afán de reconocimiento. Me gusta el reconocimiento, me gustan los aplausos. No busco el aplauso fácil, si no, no sería tan mal educado y tan grosero. Entonces, yo busco ser como soy y obviamente que me reconozcan por el trabajo que hago o por el valor que aporto. Pero esa droga de ayudar a las personas o ver cómo las personas cambian su vida gracias a que tú aportaste tu granito de arena es peor que la heroína. Y por qué te estoy diciendo esto a colación de que, bueno, yo le quería preguntar a Marcos, que es el presidente de mi organización, cuánto ha sido su mayor cheque, pero bueno, no me supo contestar. Entonces, fui a una de las personas más productoras de mi equipo, que es Sara, y creo que viene muy bien su caso en este momento. Y Sara es una persona que era lo que le llamo yo un ratón de biblioteca. Me explico, están las ratas de ciudad y los ratones de biblioteca. Las ratas de ciudad son las que se curten en la calle. Es decir, la que la calle es su universidad. Y luego están los ratones de biblioteca, que no salen de los libros. Entonces, Sara era un ratón de biblioteca, no tenía ni idea de cómo funcionaba el mundo, no tenía ni idea de cómo funcionaba la vida, no tenía ni idea absolutamente de nada de esto, porque ella conocía estudiar y conseguir un buen trabajo. Y la verdad que, como es una chica muy inteligente, pues iba en camino de ello. Y lo hubiera conseguido en el caso de que yo no lo hubiera frenado. Me costó un año convencerla. Me costó un año convencerla en que todo su potencial iba a estar mermado, aunque fuese un trabajo tan idolatrado como ser funcionario de la Unión Europea. O sea, si los funcionarios de Colombia ya medio viven bien, los funcionarios de España pues más o menos medio viven bien, porque mi padre, por ejemplo, es militar y él tiene una buena pensión. Pero los funcionarios de la Unión Europea son los putos amos. O sea, tú quieres ser funcionario ni Estados Unidos ni Colombia ni Unión Europea. Son la crema de la crema. ¿Me explico? Entonces, ella iba para ese camino y yo digo, ni todo lo que te puedan pagar de la Unión Europea va a dar pie a que saques toda la creatividad que tú tienes dentro y que esa creatividad esté muy bien pagada. Quizá te tarde 10 años, 15 años, 20 años. Tú sabrás. Tú eres la que le pones velocidad. Pero en el mundo del que yo vengo no hay límite para tus sueños. El límite te lo pones tú. Y fíjate que mucha gente preferirá 8.000 o 5.000 euros al mes con muy buenas condiciones, con tres meses de vacaciones, con guardería para los niños, con flexibilidad en los horarios. Ese es el trabajo de la Unión Europea. Es un trabajo ideal, un trabajo que no existe en la vida real. ¿Vale? Y que consigues solo por enchufe. Entonces, claro, aún con ese trabajo, yo te digo que el network marketing, si lo desarrollas bien durante 10 años de forma constante, realmente te puede dar una vida que nadie te puede dar. Entonces, el cheque más alto de Sara en 15 días dentro de ByDesign han sido de 5.000 dólares. En 15 días. Entonces, o sea, finalmente, chicos, yo creo que... Y no fue del primer ciclo. Esto es lo más interesante de todo, ¿no? Entonces, no fue del primer ciclo. O sea, ese cheque más alto lo ha cobrado a posteriori. Y a mí me reconforta porque ella se está dando cuenta que la perseverancia en la industria del network marketing hace que realmente saques toda tu creatividad y todo tu potencial y que el mundo valore eso y te pague por ello. Porque hay una cosa que está muy bien pagada en el mundo y son las ideas. Porque no se pueden producir en masa. Tú tienes ideas. Simplemente necesitas gente a tu alrededor, un sistema a tu alrededor o un vehículo a tu alrededor que te haga pensar y poner esas ideas en acción. ¿Ok? Así que eso es todo por mi parte. Gracias, Pati. Un fuerte abrazo a todas. Un fuerte abrazo a todos. Os mando un besazo muy grande. Muchas bendiciones. Y nos estamos viendo en el sistema de Next Level. Gracias, mi amigo. Gracias por contar de verdad su testimonio. Yo lo admiro de verdad muchísimo a él y a Sara, que es su pareja actual. Y lo que hace un punto. Es una magia impresionante. Yo los invito a que lo sigan a él en sus redes para que vean cómo es perseverando, trabajando, sin sobrevender, diciendo la realidad de cómo funciona esto. Funciona. Demuestra que funciona. Bueno, en sala también tengo una mujer que invité y yo dije, por favor, le escribí. Yo, por favor, Isa, por favor, acompáñame. El mundo tiene que saber de ti. Estas mujeres, estos hombres que nos están acompañando, tienen que saber de ti. Ella es de Ecuador. Mira, mira lo bonito. Acabamos de hablar con alguien que está en España. Ahora vamos a hablar con alguien que también está en otro país, fuera de mi país, está en Ecuador. También desarrolla la información y es una mujer mamá, esposa. Hija, hija, con todas las ocupaciones que podemos tener las mujeres y ella es hoy exitosa en el mundo de network marketing. Así que, Misa, ya te abro el micrófono. Bienvenida, bienvenida a este paso y te quiero pedir el mismo favor de Ana. Cuéntanos un poquito de ti qué haces antes, por qué haces en el marketing y cuál ha sido el testimonio de alguien de tu equipo con un cheque que le haya llegado en la empresa. Pati, hermosa, muchísimas gracias. Gracias a todos por la invitación. De verdad que yo admiro mucho a Pati, a Agustín, a toda la gente que está acá conectada. Todo mi cariño, toda mi gratitud desde Ecuador. Te saluda Isabel Landazuri. Estoy en Quito, el centro del mundo, el ombligo del mundo. Estamos acá. Y lo único que te puedo decir esta media tarde, entre mediodía que estamos, es, bueno, te cuento un poquito de mí. Mi nombre es Isabel Landazuri. Yo soy ingeniera comercial de profesión. Tengo 12 años de especialización en reaseguros en mi país. Nada que ver con network marketing. Llevo muchísimos años desde la universidad que me especialicé en reaseguros. Y la verdad es que yo no era un perfil para network marketing. Me iba muy bien en el mundo profesional. Gracias a Dios tuve una carrera que creció mucho. A mis 26 años yo era ya subgerente de una compañía muy importante en el país, representante de brokers de Londres en el Ecuador. Y no tenía la necesidad económica de buscar un ingreso adicional. Pero debo decirte que con dolor aprendí una de las lecciones más grandes de mi vida. Y es por eso que cuando ahora yo puedo hablar con emprendedores, con gente que está en esos momentos en los que parece que todo está alineado profesionalmente, yo siempre le digo, mira, nunca dependas de un solo ingreso. Nunca, jamás dependas de un solo ingreso. Eso es un error gravísimo en el tema de inteligencia financiera que yo lo aprendí a cuestas. Mi esposo es abogado y pues los dos veníamos de este mundo en el cual cada uno estaba acostumbrado al empleo. Pero para eso fue que nos educaron. Entonces, estudia en la universidad, saca una buena carrera, consigues un buen trabajo y luego trabajas por unos buenos 40 años y te jubilas con suerte con un poquito más de mil dólares para tu vejez. Entonces, ese era nuestro plan inicial. Y claro, las cosas cambian. Como Pati les dijo, yo soy mamá, tengo dos preciosas princesas. Tengo una de siete y una de tres. Y al ser mamá, me entró a mí ese bichito de que yo decía, y lo que Pati hablaba y les comentaba a ustedes, que es increíble que uno no lo ve antes, ¿no? Entonces, sus circunstancias van cambiando. Y yo lo veía cuando era mamá y tenía a mi chiquitita de meses de nacida. No quería dejarla. Yo no sé si aquí hay mujeres que ya son mamás y que han tenido ese sentimiento de no quiero dejarle. Y te duele y se te parte el corazón porque sabes que tienes que encargar ese cuidado de tu pequeño alguien más para tú poder ir a trabajar. Porque en la realidad, en el mundo actual, las mujeres somos parte activa de la economía en cada país, en cada hogar. Y yo siempre digo, y nosotros arrimamos el hombro para que las cosas salgan adelante. Entonces, cuando pasó esto, pues, yo decía, no, yo tengo que empezar a ver otra cosa, algo diferente. Entonces, en mi cabeza no estaba por aquí el network marketing. Arrancamos un negocio tradicional con mi esposo. Entonces, yo fui donde mi esposo, le dije, mira, yo quiero ser mamá, es mi sueño. Y quiero ser mamá presente. Y él hizo números y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que con mi trabajo lo logro. Así que tranquila. Renuncia a tu trabajo, haz esto, vamos por un negocio tradicional para irlo sacando a la par. Y nosotros invertimos un buen capital de ahorros que teníamos en un negocio tradicional, en un centro comercial. Y cuando esto sucedió, a los pocos meses, mi esposo trabajaba en sector público. Sector público, no sé si en tu país, pero en mi país, cuando cambian una autoridad, cambian a todos los que están abajo. Y eso sucedió. Entonces, en el transcurso de poquitos meses, nuestra realidad había cambiado con una bebé en brazos, con un negocio tradicional que no venía tan bien. Y al final del día, las estadísticas que son reales sucedieron para nosotros. El 95% de los emprendimientos tradicionales quiebran antes de sus cinco primeros años. Yo no sé si tú sabías eso, pero nosotros no lo sabíamos. Entonces, cuando emprendimos y pusimos todos nuestros ahorros con mucho esfuerzo, no sabíamos y no teníamos esta información, porque si no hubiéramos invertido distinto. Y es así como pasamos por una quiebra financiera con una bebé chiquita, con un montón de deudas en ese momento y sin trabajo. Entonces, cuando Agustín te decía, mira, yo arranqué en network marketing porque yo te debo decir, nosotros arrancamos en network marketing porque no teníamos otra opción. Porque teníamos una bebé pequeña y tú vas a ver que tienes testimonios diferentes en cada lugar. Teníamos una bebé pequeña, deudas astronómicas, no había un empleo fijo en ese momento y decíamos, ¿qué podemos hacer si no tenemos para invertir? Nuestro capital era literalmente lo que podíamos pedir prestado a alguien para arrancar algo nuevo, nada más. Entonces, dijimos, ¿qué podemos hacer para salir adelante si esta es nuestra situación? Y empezamos a revisar y nos encontramos con este maravilloso mundo y esta hermosa, es la sorpresa linda que ha tenido en mi vida las redes de mercadeo. Con una inversión tan bajita, cambió totalmente la realidad de mi familia. Somos networkers profesionales desde hace seis años nosotros. Hacemos redes de mercadeo, logramos pagar más de 90 mil dólares en deudas en menos de dos años con el network marketing. Nuestra realidad económica cambió totalmente. Hoy en día tenemos dos hijas, trabajamos los dos desde casa. Nadie controla nuestras horas, vacaciones, nuestro tiempo con nuestras hijas. Un viernes en la mañana podemos estar bañándolas en la piscina de la casa. Y un lunes podemos estar almorzando a los padres. No es el domingo familiar nacional. Y hoy en día ha trascendido para nosotros porque ya no somos solo nosotros. Tenemos un eco de cientos de personas cuáles han mejorado su economía. Familias mejorando su... Porque yo no sé si tú sabes, pero hay muchos hogares que cada día son más porque no saben qué van a tener al siguiente día. Y el poder ser luz y bendición para alguien más es algo que a nosotros hoy en día nos mueve. Y el poder ser luz y bendición para alguien más es algo que a nosotros hoy en día nos mueve. Y el poder ser luz y bendición para alguien más es algo que nunca habíamos imaginado, pero que cambió nuestras vidas. Y que muchísimas gracias mi Pati Hermosa por la emisión y por lo que necesiten. Cuenten conmigo. Gracias mi Isabella, muchísimas gracias por sacar tu tiempo, por acompañarnos, por contarnos tu testimonio, un testimonio real. También los invito a que sigan ahí en las redes para que se den cuenta que es que nosotros no es que se la más de la noche a la mañana nos volvemos millonarios. O es que tenemos, mejor dicho, la velita prendida y la brújula para decir que esta vaina funciona. No, a ellos hay que trabajarlo. Esto hay que poner la actitud. Esto es un negocio y un trabajo como cualquier otro, con la gran diferencia, con la gran diferencia que aquí estamos trabajando con la gente, para la gente y para el interés original, que es el fin del network marketing. Pero el último invitado que tengo el día de hoy, el último invitado que tengo el día de hoy, yo lo amo con todo mi corazón y él lo sabe. Porque en estos ocho años que yo llevo haciendo redes, estando en esta industria, él me presentó hace un año y medio la empresa en la cual estoy. Y le debo a él, le debo a él la oportunidad de que el año pasado, siendo uno de los años tan difíciles en toda la historia de la humanidad, para mí y para mi familia y para mi equipo de trabajo, fue el año más bendecido económicamente que yo he podido tener en 44 años de edad. Así que yo le voy a pedir el favor a él, que nos cuente un poco su historia, lo mismo, por qué hacías antes, por qué estás ahora, y que me cuentes un poco un testimonio de alguien de este tipo, cuánto puede estar ganando en esta industria. Así que ya te pedí el favor que me hagas el micrófono. Cristian Núñez, bienvenido desde Perú. Cristian, bienvenido. Hola, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos todos? Estamos aquí conectados con Instagram también, así que súper chévere estar aquí. Un saludo para toda la gente. Gracias, Pati, por esas palabras. Yo también te quiero mucho a ti, a Pedro, a Dani, a toda tu hermosa familia, porque sé que están construyendo una historia de éxito brutal a otro nivel en esta industria. Y qué chévere poder escuchar a Isa, un saludo muy especial para ti, Isa, hasta Ecuador, y a nuestro líder allá en Europa, Agustín Bermejo. Bueno, simplemente quiero felicitarte por aquí. Quiero que me pongas el número 7, el número de la prosperidad en el chat. Ponga el número 7 a las ciento y pico personas que estamos en esta sala. Te felicito por estar aquí, porque básicamente estos son espacios que pueden ser un game changer en tu cabeza. De repente hay una historia, una historia es la que te hace reflejarte. Y si es que tú estás invirtiendo tiempo esta tarde, esta noche, dependiendo en la parte del mundo donde estés, que sea un espacio para que lleve tu vida a un siguiente nivel o para que puedas tomar una gran decisión en tu vida. Entonces, ponga el número 7 por el chat si es que tú eres de esas personas que quiere un cambio en su vida. Ponga el número 7 en el chat si es que eres de esas personas que quieren más prosperidad y más abundancia en tu hogar. Bueno, para contarte rápidamente mi historia, creo que las historias son completamente distintas en el Network Marketing, porque más bien, a ver, yo vengo, bueno, yo tengo 31 años de edad. Y si la pregunta es por qué yo arranqué en el Network Marketing, es porque yo a mis 22 años, bueno, yo nací, crecí en una familia pudiente, para serles honestos, crecí en una familia bastante cómoda financieramente. Mis papás, inversionistas en bienes raíces, empleados también. Mis papás son mis grandes mentores. Mi papá siempre me enseñaba y me decía, hijo, tú no vas a vivir de tu sueldo, tú vas a vivir de tus bienes raíces. Mi viejo es el ser humano o uno de los seres humanos más inteligentes financieramente que yo he podido conocer. Entonces, yo crecí inspirado por ellos. Entonces, yo a mis 22 años, yo quería hacer mis inversiones en bienes raíces como ellos. Ellos ya lo venían haciendo 30 años atrás, pero el mundo ya había cambiado. El suelo que ellos compraron hace 30, 40 años atrás no es el suelo que yo podía encontrar en mis 22 años, hace 8 años atrás. Entonces, el emprendimiento para mí no era, o sea, el emprendimiento para mí era el único camino en realidad. Yo siempre quise ser empresario y mi mente siempre estuvo en el mundo de la construcción. Entonces, cuando yo veo que realmente iba a ser prácticamente imposible porque, o sea, por más que yo venía o que vengo de una familia que financieramente hablando tenía las posibilidades. Mis papás fueron muy estrictos conmigo y fue un tema de tú tienes que construirlo todo. O sea, yo traigo tu profesión y patitas para afuera porque ya tienes que hacer lo tuyo. Entonces, yo me ganaba 650 dólares al mes trabajando como ingeniero civil, 16 horas al día. Y yo le pregunté, papá, papá, ¿cómo hiciste? O sea, esta vaina es imposible. O sea, con 650 dólares al mes rompiéndome el lomo no me da el tiempo ni para gastarme la plata. Entonces, yo tenía el sueño de darles a mis papás un crucero por sus 30 años, de estar casados en el 2013, me acuerdo, 21 de julio. Y yo estaba frustrado con mi trabajo porque yo ya venía trabajando tres años como ingeniero civil entre prácticas y ya como ingeniero civil nueve meses ya titulado. Entonces, yo decía, tanto he estudiado para este sueldo, tanto he estudiado ni para poder comprar medio metro cuadrado. Yo me preocupé y dije, algo más tengo que hacer. Ya tenía nueve meses buscando cómo emprender en el mundo tradicional, entre buscar qué maquinaria comprar, si es que compro el amolador, el martillo neumático o me entiendo por un mini vodka. Y entonces, estaba tan ofuscado que cuando llegué el network marketing a mi vida, para mí fue un salvavidas. Fue un salvavidas en el sentido de que no encontré otro camino. O sea, yo decía, o estudio otra profesión. Y claro, mis papás me iban a mandar al cacho porque, o sea, ¿cómo que estudiar otra profesión? O sea, ya no era una alternativa en ese momento, ¿no? Entonces, para mí iniciar el network marketing, a pesar de que yo era una persona súper tímida, súper introvertida, pero siempre he sido una persona noble. O sea, siempre fui una persona muy cercana a las personas. Siempre fui una persona que le gustaba ayudar a los demás. Además, entonces, y el noble usualmente pasa por tonto, ¿no? Siempre se aprovechan de la gente noble. Pero este negocio es impresionante porque, como una meta y como un deseo ardiente de querer que mis viejos viajen por sus 30 años de estar casados, porque no viajaban desde que se habían casado por invertir. Entonces, yo pues dije, este es el momento en el que yo les puedo dar ese regalo a mis 22 años. Arranqué un 21 de julio del 2013 en esta industria. Ya van a ser 8 años. A mis 23 años recién cumplidos. Y, pues, el crecimiento financiero para mí fue rápido. Y lo chévere era que yo estaba haciendo lo que a mí más me gustaba, que era poder ayudar a las personas, poder construir un negocio. Y, bueno, ya han pasado 8 años y realmente esta industria, al día de hoy soy papá, mi hija tiene 4 años, acabo de regresar. Yo doy un viaje por México, por Miami, un mes fuera de casa. Y, pues, realmente eso es una cosa que en el mundo tradicional de repente hubiera sido imposible a mi edad, pues, tener todo lo que yo he podido construir en estos 8 años, ¿no? ¿Qué historias de éxito impresionantes yo he visto en esta industria? Y te puedo contar muchísimas, 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 muchísimas historias de éxito. De hecho, pues, o sea, ya hay historias de éxito, son las de Patricia, son las de Agustín. Pero para no nombrar nombres y para guardarlo anónimo, yo he visto personas, empresarios gigantescos en el mundo tradicional con costos fijos gigantes. Yo justo hablaba con una persona en mi negocio hace algunos meses y yo le decía, oye, ¿por qué haces network marketing? Si tú tienes una empresa gigante, o sea, ¿qué haces haciendo network marketing? Quiero saberlo. Y él me dijo, Cris, ¿tú sabes cuánto cuesta, cuánto es el costo fijo de mi negocio tradicional? Pues, yo le dije, no, no, no sé, no tengo ni idea. Me dijo, dos millones de dólares al año. Y yo me puse, yo dije, madre santa, dos mil. Y tú sabes, y no son solamente los dos millones. Tú sabes cuántas canas verdes me arrancan esos dos millones de dólares. Y todo el negocio, y le dije, pues no, yo me imagino, porque mi costo fijo en mi negocio de network marketing, o sea, es mucho, muchísimo menos que eso. No sé cuánto por ciento, pero ya me arranca, o sea, no me arranca tantas canas verdes. Es un negocio más sencillo, pero hay un detrás de cámaras igual. Pues yo me imagino con tu negocio, debe ser absurdo. Y me dice, o sea, yo invierto dos millones de dólares y mi cheque no es el cheque de los top earnings aquí en ByDesign o en el network marketing, ¿no? Entonces, hay historias. Y, por ejemplo, ese empresario, ese empresario puntualmente ha tenido cheques de 10, 15 mil dólares quincenales. O sea, estamos hablando de 30 mil, 28 mil dólares mensuales. Y con un costo fijo en el negocio de 129 dólares al mes. Entonces, es absurdo realmente lo que uno puede encontrar. Como también te puedo contar historias de mamás a más de casa con 15 mil dólares quincenales, 20, 30 mil dólares mensuales. Te puedo contar historias de jóvenes de 28 años de edad con cheques de 50 mil dólares al mes. Gente que de repente no se tituló y que tiene esos cheques. Personas en Argentina, en Venezuela con ingresos de 5, 7, 8 mil dólares mensuales. Y, obviamente, en esos países, y creo que en cualquier país, o sea, latino, 5 o 5, 8 mil dólares al mes es un estilo de vida a otro nivel. Te puedo contar personas en Estados Unidos con cheques de 20, 30 mil dólares. Gente que emigró para allá o también gente residente ya con cheques de 20, 30 mil dólares allá. Y te puedo hablar de cheques de 200 mil, 230 mil, 250 mil dólares al mes. Que bueno, que ya son personas que desarrollan este negocio y que han logrado las escalas más grandes en el mundo, en esta industria. No sé si, Pati, respondí todo. Sí, claro. Gracias por contarnos un testimonio real donde tú dices cómo lo hiciste, por qué lo hiciste y testimonios reales. Es muy importante para nosotros en la charla que estamos teniendo hoy sobre network marketing. Cris, gracias, bendiciones y que tu negocio siga prosperando. Y también te sigo como el día de hoy. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Mira, para terminar, quiero contarte un poco de mi historia. Te quiero contar un poco de mi historia. La mujer que se empezó a hablar, la que era séptica, la que ponía la escoba detrás de la fuerza para que me dejara de ofrecer cosas en el marketing, la que le dijo a sus empleadas que es prohibido hacer cosas en el marketing. Hoy es una mujer que hace ocho años se dio la oportunidad de escuchar esta industria. Y ¿sabes por qué me di la oportunidad? Porque enfermé. Quizás si no me hubiera enfermado, no hubiera abierto mi mente y mi corazón a este negocio. ¿Por qué? Porque antes de estar en el network marketing, yo vengo de un estrato muy medio aquí en Colombia, donde mi papá se va de casa cuando yo tenía 14 años y nunca más lo volví a ver. Donde mi mamá tuvo que empezar a trabajar para poder sacar a dos hijos adelante. Y a mí me tocó empezar a trabajar desde los 15 años, pero todos los 15 años nadie te da trabajo. Así que me tocó volverme muy buena vendedora. Empecé a vender dulces, empecé a vender cosas que empezaron a llegar en mi vida para poderle ayudar a mi mamá. Por eso a mí las ventas no me da miedo. Porque yo ya entendí que cuando tú aprendes a vender, puedes ganar lo que tú quieras. Y yo he aprendido a ganar dinero desde muy pequeña. Me asustó el tema de ser empleada. Te voy a decir por qué me asustó. Porque no quería que alguien me cancelara por mi personalidad en una empresa. Yo quería salir a vender. Así que decidí emprender desde los 19 años. Emprendiendo desde los 19 años, he tenido dos quiebras económicas que no se las deseó a nadie. Ustedes no tienen ni idea que no ganen ni un solo peso en el bolsillo. De decir, oh, Dios mío, ¿y ahora cómo pago por lo menos, no sé, el desayuno? He pasado por esos momentos. Pero siempre he tenido un porqué muy grande. Y ese porqué muy grande era demostrarle a mi papá donde quisiera que estuviera. Que esta hija no se derrumbó y que era una mujer exitosa. Pero en búsqueda de ese porqué, llegué a tener, estudié, llegué a tener una cadena de spa. 12 años duré trabajando en mi vida con mi propio empleo, con mi propio emprendimiento. Llegué a tener 100 pedagas, 5 puntos en 5 teléfonos, en la ciudad, en la capital de Colombia, en Bogotá. Y si el testimonio que contó Cristian del señor, que sus costos firmos eran 2 millones de dólares, yo no sé cómo hacer eso. Porque yo tenía que vender en cada punto, en cada punto de mi spa, tenía que vender alrededor de unos 70 mil dólares para que el punto estuviera en equilibrio. Y eran 5 puntos. A los 9 años enfermé, enfermé de estrés, caí por vértigo, 4 meses en cama y estuve 2 años en terapia tratando de recuperar mi salud. Plata tenía, claro que sí, cumplí sueños, viajé, me compré el carro de mis sueños, les gasté a mis hijos los viajes de sus sueños. Todo porque lo logré, porque trabajé y sin estudio, porque yo nunca tuve la oportunidad de pararme en la universidad porque no tenía dinero. Lo hice empíricamente. Pero ese desgaste de tener un negocio hizo que a los 35 años volteara a mirar esta industria. escéptica, sin creer, pensando que esto era de mentira, decidí, decidí que yo era la que tenía que saber si funcionaba o no y no iba a dejar que las personas me contaran sus malos testimonios. Yo tenía que verificar por mi cuenta si esto sí era o no era. Hoy te quiero decir, después de 8 años que entré a mi 9º año, te quiero decir que soy una mujer que ha desarrollado muchísimas habilidades, que me he parado en frente de más de 3.000 personas, que he estado en 3 compañías, en 3 compañías de network marketing, donde he aprendido qué es la venta por catálogo. Sé qué es vender productos, sé qué es estoquearme de productos, siempre he buscado la manera de tener otros ingresos en caja. Y hace un año y medio, te tomé la decisión de ya no hacer más venta directa. Ya no quería ser más venta directa, quería algo diferente, quería algo que estuviera en tendencia, que fuera de moda, que la gente ya no me dijera, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero vender batidos. Y ojo, en una empresa duré 5 años y medio vendiendo productos de nutrición y llegué a tener un equipo de más de 5.000 personas. Llegué a tener cheques mensuales que llegaban a los 10.000 dólares. Yo no podía creer cómo podía ganar 10.000 dólares en un mes. Si no estaba todo el tiempo, yo lo hacía 2 horas al día porque eso era lo que podía, no podía más. Después de unos 4 años de estar en esta industria, le pido vender mis cadenas de spa y dedicarme 100% a esto. Ojo, lo vendí por salud, por salud. Actualmente el spa sigue. Ustedes pueden ir, los que viven en Colombia, los del Bogotá Plaza, ya pueden ir los del trip. El spa sigue, sigue. Yo lo vendí fue por un tema de salud. Pero hace año y medio conocí una empresa que ya no es venta directa, que ya no tengo que estarle diciendo a las personas que cuiden su salud, que ya no tengo que estarme estoqueando de productos, ya no tengo que estar convenciendo a las personas. Hoy, la compañía en la que estoy, y estoy segura que la persona que se invitó también hace parte de esa compañía. Pregúntale, pregúntale. Pero para la compañía que yo conocí hace año y medio, es una vanguardia, es tan tendencia. Ya no me desgasto emocionalmente. Ya lo único que hago es apoyarme por plataformas digitales. Ahora tengo todas las industrias, todas las líneas de network marketing dentro de una misma compañía. Ahora, si mis amigos quieren viajes, yo les tengo el link para que tengan descuentos de viajes. Si mis amigos quieren colocarme emprendimiento en marketing digital, yo les tengo el link para que coloque su emprendimiento en marketing digital. Si mis amigos quieren estudiar PORES y ganar dinero haciendo trading, yo tengo el link para que ellos puedan comprar todo el tema de su academia de PORES. Es más, si mis amigos quieren vender cursos de idiomas, yo tengo la empresa que les provee para que puedan comprar cursos de idiomas. Pero si tengo la persona que le interesa seguir vendiendo productos y vendiendo cannabis, cremas para rejuvenecer, productos para bajar de peso, también tengo el link donde ya no tienen que soquearte, sino solamente hacerlo por medio de plataformas digitales. Y eso ha hecho que yo sea una mujer más productiva. Hoy en día, empezamos este emprendimiento hace un año y medio. Empezamos cinco personas en Colombia. A los dos días ya habían 15 personas. A los tres días ya habían en total de 50 personas. Hoy, hoy solamente dentro de mi equipo de trabajo hay más de 2.300 personas. Dentro del equipo de las personas que están arriba mío, hay más de 5.000 personas que lo estamos haciendo. Y solo llevamos un año y medio. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Mi invitación es muy sencilla. No hagas lo que yo hice. Hablar más de esta industria sin saber lo que yo estaba diciendo. La ignorancia hay veces cuesta y cuesta mucho. Porque después de decir que yo jamás en la vida iba a hacer network marketing, hoy soy promotora y soy testimonio de que sirve. Así que no te quedes con la información que tú tienes actualmente. Investiga. Las redes de mercaderos van a ser el vehículo en el cual podamos cumplir muchos sueños y puedas tener ingresos que no dependan 100% de tu esfuerzo ni 100% de tu tiempo. No te quedes sin investigar cuáles son las redes de mercaderos, las empresas de redes de mercaderos que pueden darse a ti la tranquilidad de ser legal, que tenga un corporativo serio, un producto que esté en tendencia, sobre todo que esté en el momento correcto y que tenga el mejor plazo de pagos. En los ocho años que yo llevo, después de estar en venta directa, después de saber qué es vender por catálogo, después de saber qué es esto que hace el producto, te puedo decir que la que actualmente desarrollamos es la mejor. Es para mí la que cumple con los requisitos de poderme apalancar digitalmente. Así que, la persona que te invitó, lo más seguro es que haga parte de esta comunidad, donde no solamente hacemos redes de mercaderos por ganar dinero, lo hacemos porque literal necesitamos ser nuestra mejor versión. Estamos cansados de tener creencias donde nos dicen que no podemos hacerlo, donde nos dicen que tenemos que estar trabajando 40 años, donde nos dicen que no es válido emprender porque no somos suficientes. Hoy tenemos una comunidad de crecimiento personal, donde nos educamos para ser nuestra mejor versión, donde el dinero que ganamos nos dan inteligencia financiera para no cometir errores, estamos ganando, gastando el dinero, donde aprendemos a tener técnicas de relacionamiento, para poder de verdad tener sistemas, equipos de alto rendimiento. Así que, eso era lo que les queríamos compartir, una opción real. Pregúntale si te interesa la persona que te invitó y si le sabes que cuentan un poquito más de esta red, ¿cómo pagan? ¿Cómo pagan? Un testimonio real de alguien de mi equipo, te lo voy a comentar. Es una persona que tiene un alto capital de relacionamiento, es una persona que lleva muchos años trabajando en el tema del COVID, y esa persona, hoy, actualmente, hoy, actualmente, en una empresa que apenas llevamos a mi medio, apenas llevamos a mi medio, ha llegado a tener cheques que superan los 15 mil dólares quincenarios. 15 mil dólares quincenarios. Como también tengo personas que ganan 100, 100, 300 mil dólares al mes, ¿sabes cuánto representan mil dólares al mes? Aquí en Colombia casi que tres sueldos mínimos. Aquí en Colombia casi que tres sueldos mínimos. No sé si a ti no me interesa ese dinero, para mí es bienvenido. Todas las fuentes de ingresos que yo pueda tener adicionales en mi casa serán siempre bienvenidas. Así que, muchísimas gracias por darte la oportunidad de abrir tu métrico corazón y conocer una industria que está en auge, que está en crecimiento, y que nos da la oportunidad a personas comunes y corrientes, que no tenemos habilidades extraordinarias como escritores, cantantes, de mover la cadera, la pintura y esas cosas, sino que solamente hemos aprendido a trabajar de crear nuestra propia realidad con ingresos residuales. Gracias, Ecuador, corazón, mi linda, te devuelvo el micrófono. Gracias a todas las personas que estuvieron en su buena disposición, que prendieron la cámara. Me encanta ver gente diferente, porque a veces en casa uno se aburra un poquito, así que muchísimas gracias.